Buenas tardes, bienvenidos compañeros y compañeras. Nos agrada mucho tener en este momento la asistencia de tanta gente, de tantos estudiantes. Procedemos a iniciar la charla de ayer, el manejo de la ansiedad y la comunicación no verbal. Quisiera primero recalcar la importancia de estos temas que se han venido desarrollando en toda esta semana. Agradezco en nombre del Departamento de Orientación, la Asociación de Estudiantes que ha trabajado enormemente en esto. También a los compañeros expositores que sé que han hecho un trabajo muy arduo porque han sido varios días de exponer prácticamente tres veces al día precisamente para brindarles este beneficio. Así que los dejo con la Máster Lorenzela Viales de la Escuela de Educación, asistente académica y por supuesto con muy, muy buenas manos. Pues muchas gracias, muchas caritas ya conocidas. Como dice la compañera Yolene, es todo un placer que ustedes saquen espacio a sus agendas y nos acompañen. Para nosotros también es un gusto hacer esa distancia más corta. La compañera Victoria que también nos acompaña de CEDES entrar porque ustedes son la razón de la UNED, son nuestra razón. Y aunque sea un poquito cansado, es un sacrificio ambas partes. Ustedes están sacando el tiempo de ustedes que es valioso y el de nosotros pues ni se compensa. Vamos a manejar, y esto ha sido como un efecto cascada, quien ha estado en todos los talleres, se dan cuenta que hay cosas que seguimos comentando, seguimos reiterándoles, ¿verdad? La compañera Victoria igual ya les habló un poco de Piquete y también de ese manejo que tenemos que tener de la ansiedad de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Y seguimos hablando de eso porque es muy importante. Cuando hablamos de manejo de la ansiedad y la comunicación verbal, otra vez caemos en el concepto de autoestima. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me conozco? ¿Cuánto me acepto? ¿Cómo manejo todas esas fortalezas y esas áreas que debo mejorar? Si yo me quiero y tengo un amor propio elevado, ¿qué imagen voy a vender yo en una entrevista de trabajo? Seguridad. Como yo soy el candidato idóneo que deben contratar. Si llego con una posición de derrota, ¿qué pasa? Seguridad. Claro, hice lengancio con el currículum, pero que está ahí, que le estoy diciendo el entrevistador, pero no está, no, esta persona no es el de idóneo. Esta persona no cuenta con las competencias necesarias para este puesto de trabajo. Mejor cambiemos de candidato. Y como es un concepto, suelta en ustedes creérsela. Si ustedes no se ven al espejo cada mañana y tienen una actitud positiva, ¿quién lo va a hacer? Victoria les hablaba de ese pie derecho para saludar. Yo les digo ese pie derecho para comenzar. Ese pie derecho para decir hoy va a ser un día mejor que el de ayer. Hoy igual pueden haber habido experiencias previas que no fueron las mejores, pero hoy va a ser mejor. O por lo menos mi actitud va a ser la mejor. Porque el mundo está permeado de un montón de situaciones que se nos van a salir de las manos. Yo no puedo controlar un montón de factores. Por eso yo puedo mejorar esa autoestima. Porque es mía. Muchas veces escucho a la gente decir, es que me hicieron sentir mal. ¿Me hicieron sentir mal o dejé que me hicieran sentir mal? ¿Una persona tiene la capacidad de hacerme sentir mal a mí? ¿O yo le permito eso a esa persona? Se permitimos, ¿verdad? Eso es cuestión de empoderarme y decir cuánto valgo, cuánto me merezco. Y muchas veces decir, eso me resbala. Nadie me puede hacer sentir mal. Entonces no puedo generalizar las experiencias negativas. No puedo decir, todo va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada día es una página, luego vienen capítulos. No puedo decir, todo es malo. ¿Qué es mejor decir, todo es malo, a decir, me centro en lo positivo? Esa es la actitud que debemos tener. Debemos ser conscientes de nuestros logros. ¿Quién me puede contar aquí un logro de la última semana? No todos, por favor, porque no sé cómo escoger. Cuéntenme un logro de la semana. ¿De qué? Vean qué buen logro. Sacó un curso de cómputo en línea. ¿Qué significa eso? Haber dispuesto tiempo. Haber dicho cuál es la prioridad. Si el curso, o disponer de ese tiempo para otra cosa. Y requirió esfuerzo, requirió si me dejaron una asignación. Decir, bueno, también no puedo salir el domingo porque tengo algo que hacer. ¿Quién más me puede decir un logro? Pues algo muy importante es el haber aprovechado esta semana todas esas actividades. Para mí es genial, ¿verdad? Muy importante. Claro. Eso es un logro. Si yo no soy consciente de esos logros y no los veo como logros, ¿qué va a pasar? Siempre me voy a sentir insatisfecho. Empiezo a sentir como que no estoy avanzando. Y no puedo decir entonces que no tengo logros. Vean que solo dos personas los compartieron, pero estoy segura que aquí todos han tenido que entregar tareas este cuatrimestre. Todos han tenido que estudiar, todos se han tenido que desvelar, todos han tenido que memorizar. ¿O me equivoco? ¿O es que este cuatrimestre es sabático? Eso es un logro. ¿Y de quién depende? De ustedes. Pero si ustedes no se fijan, métanse a corto plazo y también dicen, no, mi logro será cuando tenga el título. Sí, eso es a largo plazo. Y no empiezan a motivarse con esos avances que tienen a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Como que voy caminando sin fuerza. Yo tengo que automotivarme. Tengo que ser consciente de mis limitaciones y aceptarlas, que es lo más importante. Porque si no las acepto, me voy a sentir mal. Si mi limitación es, bueno, yo no sirvo para correr, no voy a tratar de correr porque me voy a sentir mal. Porque me voy a ahogar a los primeros 10 metros. Esa es mi limitación, pensando en una limitación física. Pero también tenemos limitaciones cognitivas. Por ejemplo, a mí me cuesta el inglés. No sé a quién más. Bueno, qué dicho, no me siento sola. A mí me cuesta. Entonces, tengo que aceptar que me lo tienen que hacer como dibujado, como dirían. Me gusta el francés, me gustan otros idiomas. Pero, mi hemisferio cerebral no me permite ni... Y ya, acepto esa limitación. Y al aceptarla, yo asumo las cosas diferentes. No me comparo. Hay gente que tiene la mala costumbre de ver lo que tiene la otra persona. Y no pensemos de lo que tiene en el área económica o material. No. Se compara, miran, más inteligente que yo. Hay gente que quiere como restregar los cienes, las notas. Hay gente que usted ve ese efecto, mejor lo enrollo. Porque quiere... A ver, ¿cuánto se acuesta? A ver si no se acuesta. No importa. Usted se sacó lo que el esfuerzo suyo está reflejando. Y si usted le dedicó todo el esfuerzo, todo el tiempo, y aún así la nota no fue tan alta. A usted le queda la satisfacción de decir, yo sé que yo estudié. Porque aquí no nos vamos a engañar. Si hay una nota baja y no estudió, tampoco es milagro. Si el Espíritu Santo no hace exámenes en la UNED. Los milagros yo sé que existen. Pero no hay. Yo tengo que estudiar. ¿Ok? Cuando yo me conozco, me quiero, me conozco. Y sé cuáles son mis áreas fuertes. Que ya lo hemos hablado durante todos estos talleres. Entonces yo sé cómo venderme. Yo sé cómo darme a conocer en esa entrevista. Vean lo que dicen jefes de personal. Es el responsable del reclutamiento y selección de Baxter. Dice, cuando entrevisto a personas para un cargo, tengo en cuenta su presentación personal porque habla de su carácter y su motivación. En el vestir se descubren actitudes infantiles que no van con el ejecutivo del rango de trayectoria. Victoria ahora les habló de ética. Si yo voy a trabajar a un banco, ¿ustedes creen que yo voy a ir a una entrevista con sandalias? Por ejemplo, no, que los bancos no permiten trabajar con zapatos abiertos. Por ejemplo, aunque tenga un piernón, ¿me voy a ir con una mínima de la entrevista? Yo creo que no. No debería decir. Uno se sorprende a veces de las malas decisiones que a veces tomamos, pensemos que por ignorancia, a la hora de vestirnos. Como decía la compañera, no tengo que invertir muchísimo dinero. Esa no es la idea, porque si estoy sin trabajo, no puedo estarme encontrando una mudada para cada entrevista de trabajo que me salga. Pero yo sí puedo utilizar el sentido común para saber cuál es la sobriedad. Y un consejo que siempre me daba mi mamá, que es bien sabia, es mejor pasarse de elegante que de lo contrario. Y yo creo que es muy cierto. ¿Verdad? La entrevista no es un examen, a usted no le van a poner una nota. No es que una entrevista sea mala o buena. No, todas las entrevistas son diferentes. Pero es la opción que tengo para decirte, soy el mejor. Yo quiero que me contrate, tiene que contratarme. Hay diferentes tipos de entrevistas. No sé, ahora vi una compañera en el teléfono que habló de cómo saludar cuando eran varias personas. Y entre las experiencias que hemos compartido, una compañera nos hablaba de su estrés y nos decía, yo soy terapeuta, en mi nota por aquí, yo soy terapeuta, y me puse mi mejor gala para ir a entrevista, y no me deja mentir los compañeros que estaban, y me pusieron a hacer un masaje. ¿Por qué? Dice que ella se llena hasta de aceite. Para secretaria, para servicio al cliente, pero no para terapeuta. Eso pasa. Todas las entrevistas son diferentes. Entonces, puede ser una reunión tú a tú, a que pueden haber más personas, para evaluar cuál es la posible adecuación que yo tenga para ese puesto. Actualmente, en muchos puestos gerenciales, no es solo un reclutador, y no necesariamente es que hayan varios reclutadores, pueden haber varios candidatos que están ofertando para ese puesto. Y hacen una mesa redonda. ¿Qué puedo ver yo en una mesa redonda? ¿Puedo ver manejo de ansiedad? ¿Cuánto me siento yo a gusto trabajando con otra gente? ¿Cuánto tengo yo también de capacidad para trabajar en equipo? ¿Cuánto respeto tengo yo por la otra persona? Porque si voy a trabajar como gerente, voy a trabajar con otro montón de personas. Porque hasta para eso, en una entrevista grupal no quiere decir que se va a hablar, 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 y no le va a ceder la palabra a nadie. Y entonces, usted quiere levantar la mano primero. No, esa no es la idea. Yo también tengo que permitir que las otras personas expresen lo que necesitan expresar. Y entonces, yo a eso lo veo en una entrevista grupal. Entonces, ¿por qué se lo digo? ¿Para qué? Cuando ustedes lleguen a ser gerentes y lleguen a una entrevista de ese tipo, no se asusten. Pero porque hay muchas estrategias que la gente va implementando a partir de la necesidad de contratación que tiene. ¿Para qué hago yo la entrevista de trabajo? Para conocerlos más. Cuando hablamos de formular el currículum, dijimos, es el enganche para darme a conocer, para que me llamen. Un buen entrevistador estudia un currículum. Un buen entrevistador no pregunta algo que ya está en el currículum. Cuando usted llega a una entrevista, usted saque copia de su currículum y llévelo. Bueno, le traje el currículum por si usted no lo tiene interés. Por si gusta. Si la persona no se lo estudió, ni siquiera, a veces hay gente que ya no imprime por el ambiente. Pero si no se lo estudió, usted le va a hacer un favor. Y le va a hacer preguntas que pudo haber tenido la respuesta si hubiera estudiado el currículum. Como por ejemplo, si yo tengo una entrevista de trabajo y me dicen, bueno, cuéntenme, ¿cuál es su grado académico? ¿Cuál es su último grado académico? ¿Eso está en el currículum o no está en el currículum? Yo en la entrevista de trabajo lo que hago es ahondar en el currículum, en esas inquietudes que me generó el leer ese currículum. Y trato de evaluar esas competencias que necesito en la persona. Pronosticar un poco el ajuste que tenga en ese puesto. Cuando, por ejemplo, yo analizo en el currículum que hay vacíos y hay saltos, ahí lo pregunto. Pero ¿ustedes qué creen? Antes de adelantarme a la comunicación. ¿Qué es un espacio solo para que me pregunten o para preguntar? Vamos a ver si pusieron atención en el taller anterior. ¿Qué es un espacio solo para que me pregunten? Claro. Muchas veces la gente a una entrevista de trabajo va tan ansiosa, no quiere preguntar, quiere que eso se termine. Y por eso partimos de que si yo tengo una autoestima alta y tengo otro concepto y me conozco, voy a ir a hablar de mí. Entonces no va a ser tan difícil. Y yo me voy a preparar y ahora vamos a ver preguntas clásicas en una entrevista de trabajo. De esas preguntas que se sabe que todo reclutador hace. ¿Por qué? Porque hay una estructura muy simple. Y a partir de lo que se va dando y la conversación que se va generando, usted pregunta otras cosas. Por eso, un tip es, no hable tampoco del anciano. Todo lo que digas a veces puede ser utilizado en tu contra. Ya ves, por hablar tanto, ni en medio de la angustia. Entonces, mire, nos preguntan otras cosas que también no nos hubieran preguntado y que no eran tan necesarias. Cuando yo estoy en mi entrevista de trabajo, yo puedo preguntar cuáles son mis condiciones dentro de la empresa. ¿Cuáles son las funciones de ese puesto? Siempre es muy bueno preguntar, no suponer, asegurarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde afuera el puesto puede parecer una cosa y después, si usted no pone las cartas claras, no, es que dentro de ese puesto también estaba esta, esta y esta función. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién me contrata? ¿O yo? ¿Nosotros? Permiso, pero tal vez dentro de un trabajo, cuando usted ya le dice cuáles son sus funciones que usted tiene que realizar, lo ponen usted a delegar otras cosas que usted dice, no, pero en un principio no se me dijo que esto era lo que yo iba a realizar. Y los aturan a uno de trabajo que en realidad no le correspondía a uno, por decirlo así. Pero que al principio usted dice, pero qué raro, nunca se me dijo eso. Y al final ya empiezan a darle más y más y cosas que no le corresponden a uno en realidad. Igual las realiza, pero no, pasa mucho en muchos casos. Muchas veces se realiza cosas porque también conseguir trabajo es muy difícil. Y la gente empieza a decir, bueno, ¿qué me queda? Yo necesito el trabajo. Hay que ser, y hay que tomarlo como inteligencia emocional, hay que ser inteligente, es decir, muchas cosas, bueno, cuando no me corresponde y se aleja mucho de mi formación, después en el que me contratan, me dicen, ¿para qué me sirve eso y para qué me están poniendo a hacer esto? Pero muchas veces hay que asumir esas experiencias sin que llegue a ser algo desgastante y violenten también los derechos que tenemos como trabajadores, una experiencia de aprendizaje. Y les puedo decir en positivo que todos hemos vivido esas experiencias y que tiene su recompensa. Porque es como cuando yo roto y hago rotación de puestos dentro de una organización, se hace de todo un poquito y adquiero ese conocimiento. Siempre y cuando, les repito, no me vea violentada. Porque si ese recargo quiere decir que en lugar de ocho horas yo voy a trabajar doce horas, eso no puede permitirse. ¿Por qué? Porque uno vive para trabajar o trabaja para vivir. ¿Qué les parece? Exacto. Trabajamos para darnos nuestros gustitos. Trabajamos para estudiar un poquito más. Trabajamos porque vimos un vestido muy bonito, una ventana y dijimos, el 31 cuando paguen, si no me lo puedo comprar, me lo parto. Trabajamos para comer, trabajamos para hacernos de nuestras cosas. Pero no vivimos para trabajar. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ahora hay un montón de adictos al trabajo. Y ningún extremo en la vida es bueno. Preguntas que no se deben hacer. Ahorita vamos a las preguntas. Vamos a ir a algunas preguntas. Ok. Cuando estamos en una entrevista de trabajo, nos estamos comunicando. Y por eso tenemos que conocernos también para comunicarnos de manera clara. ¿Cuántas veces nos han hecho una pregunta oral? Y uno dice, uy, si me hubiera dejado pensar un poquito más. Yo tenía la respuesta mejor, pero no la pude decir como yo quería. Uy, se me olvidó decirle al profe tal cosa, que era clave. ¿Y por qué es eso? Porque tal vez hemos estudiado una noche o dos noches antes. Y tenemos ahí el conocimiento un poco flotante. Entonces no tenemos la seguridad de momento. Si usted estudia poco a poco, dígame que usted no le necesita todo a cualquiera. Y en cualquier momento. No en el examen. No. Si no, una semana o dos semanas después del examen. Claro, porque es un aprendizaje para la vida, no para el examen. Porque usted le puede preguntar cinco minutos a alguien que memorizó o que estudió una noche o dos noches antes. Cinco minutos después. No las respuestas que digo, sino que le preguntan y no se apoya. Dígame. Pero no tiene que ver mucho si la persona está ansiosa, nerviosa o algo así, que no puede dar una respuesta como la quería dar. Claro, pero cuando yo tengo un autoconcepto, yo sé que me asusta. Yo sé que me genera ansiedad. Cuando yo me conozco. Claro. Y cuando yo empiezo a conocerme y aceptar esa ansiedad y esa área que tengo que mejorar, empiezo a trabajar, empiezo a agravarme, por ejemplo, como manejo yo el discurso oral. Empiezo a trabajar y enfocarme en cosas positivas cuando yo siento esa ansiedad. Empiezo a canalizar la ansiedad y decir, yo voy a agarrar el lapicero mientras yo esté exponiendo o mientras me estén entrevistando y empiezo a canalizar la ansiedad. Pero ¿por qué es esto que me conozco? Y yo les contaba a los chicos que en mi época de juventud me era muy difícil exponer. Decían exponer y yo decía, no, por Dios, yo hago lo que quieran, hago el trabajo escrito. Y me temblaba la boca. Ni siquiera era algo que yo podía esconder. ¿Sabes cómo le va a decir un entrevistador? Es que mi tip nervioso es que me brinca la boca. Y ojalá en un puesto de servicio el cliente. Pues pongan nerviosas con la gente. No, por eso arrancamos de ahí, de la autoestima. ¿Cuánto me quiero? Cuando yo me la creo, aunque usted desde la par la vida de mi época diga, ay, no lo pasa por esa puerta. ¿Qué agrandada que es esa mujer? No importa. Cuando yo me quiero, cuando yo me acepto, yo empiezo a manejar todos esos miedos y esas ansiedades. Porque todos esos miedos y esas ansiedades vienen de las inseguridades. Y si yo soy una persona segura, ¿qué voy a transmitir? Si yo soy una persona segura, yo voy a tener tics nerviosos. Si yo soy una persona segura, me va a dar miedo tener un ser humano que es igual que yo, que puede que haya tenido experiencias diferentes. Pero es igual, hecho por el mismo Dios, al frente. No. Cuando yo tengo seguridad, no me da miedo exponer al frente. Porque si yo estudié, por ejemplo, cuando presentan tesis, yo les digo, ¿quién sabe más? ¿El que está ahí sentado o usted que la hizo? ¿Ustedes qué creen? El que la hizo. Claro. ¿Usted cree que ese lector se leyó página por página, punto por punto? No es solo serlo, sino parecerlo. Cuando ustedes contestan con seguridad, ¿a quién le van a creer? Y fui estado dando. Pero todo parte de ahí. Si yo me conozco, no aprendo a controlar esas emociones. ¿Cuántas veces le dicen a uno? Cuente hasta mil. Tiene su ciencia. No es algo tan tonto. Y después ya, cuando estoy enojada, no tengo que contar hasta mil. Ya simplemente contesta cien. Eso es mentira. Cuento hasta diez. Y luego simplemente me dicen, ay ya, eso no me va a molestar. Porque me conozco y aprendo a soltar. El manejo de las emociones es indispensable. Y yo no le puedo dar a usted la receta para eso. Porque es usted el que tiene que hacerlo. Es usted el que tiene que hacer el cambio de actitud. No soy yo. Hay mucha gente que va al psicólogo y dice, ay yo voy a ser el mejor, me voy a curar. No, el psicólogo no tiene la receta, ni el medicamento, ni el milagroso en ese sentido. ¿Por qué? Porque empieza por usted. Cuéntame. Por ejemplo, dentro de lo del manejo de emociones. Cada vez, en mi caso, yo digo, soy insegura. Pero cuando me toca y me respiro profundo y aquí no ha pasado nada. Esto no es nada y vamos a eso. ¿Y es? ¿Qué es eso? Actitud. También todo depende de lo que uno confiesa. Yo digo que la palabra tiene mucho poder. Y la misma Biblia lo dice. La palabra ata y desata. ¿Yo me voy a atar o me voy a desatar? Por supuesto. ¿Qué voy a decir? ¿Yo soy insegura o yo voy a declarar? Yo soy segura. ¿Qué siento yo si empiezo? Como cuando dicen ese psicólogo. Ay, yo me siento mal, yo estoy ansiosa, tengo miedo. ¿Qué siento? ¿Miedo? Veo. ¿Claro? Claro. Se empiezan ahí a somatizar y se siente que les va a dar un infarto. ¿Qué siente la gente cuando tiene una actitud diferente y dice, yo puedo? Yo sé que yo soy capaz. Seguridad. Vean la compañera, qué linda. También es muy importante aceptar cuáles son las áreas que debo mejorar. Porque ya les he dicho, yo no creo en las debilidades, porque ya me estoy declarando débil. Yo creo en las áreas que debo mejorar, porque todos tenemos áreas que mejorar, todos tenemos áreas que son mejores que otras. Y por eso hablamos de no compararnos. Porque yo soy buena en lo mío, en los talentos que me dio el Señor. Habrá otras personas con otros talentos. ¿Ok? Cuando hablábamos de comunicación, nos quedamos en ese momento. Estábamos hablando de que cuando yo veo una entrevista, me tengo que comunicar de la mejor manera. Yo me comunico solo hablando. Si no, muchos no podrían comunicarse. Si no, no existiría el lenguaje de señas. ¿Cuántas veces ustedes ven que lesco es acompañado de aquella gesticulación que le ponen como las cerezas al pastel? Y usted dice, no sé lesco, pero le entendí. ¿Por qué? Porque yo no solo me puedo comunicar con las palabras. ¿Con qué más me comunico? Con las manos. Con los ojos. Con los gestos. ¿Claro? El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Que se traduce en lenguaje no verbal. ¿Y ustedes qué creen? Porque aquí ya lo oíen. Ya no puedo tapar esto. Que me puedo comunicar más verbalmente que no verbalmente. No verbalmente. En el pueblo está la sabiduría. Y dicen por ahí. Hay un gesto que vale más que mil palabras. Aquellas miradas que matan. Es muy interesante que a veces uno desde muy lejos ve a una persona que viene. Y con solo ver la forma en que camina o haga algún detalle, eso es tal persona. Y cuando ya lo tiene la distancia suficiente para reconocerlo. No me equivoqué. Así era tal persona. Yo hago una salvedad. En los procesos de reclutamiento y selección esa primera impresión dice mucho. Pero eso es para un puesto. ¿Y cuál es la salvedad que voy a hacer? Que en la vida muchas veces esa primera impresión me dice mucho. Y puede poner en juego un montón de emociones que había a nivel inconsciente. Y puede decir, ay qué raro, esa mucha también cae mal. Pero yo no la conozco. ¿Por qué yo voy a juzgarla? ¿Por qué yo me voy a predisponer? ¿O por qué lo que me dice otra persona me va a predisponer a mí si yo no me he dado la oportunidad? Ni le he dado la oportunidad a esa persona de darse a conocer. Entonces, ¿por qué hago la salvedad? Porque en el proceso de entrevista, que es algo como también de la caja del seguro social, ocupo contratar a alguien. Ya necesito llenar esa plaza vacante. Puede suceder eso. Pero en la vida, por favor. Aunque exista esa primera impresión, desen la oportunidad y den la oportunidad a esa persona de darse a conocer. ¿Ok? Si no les jalo las orejas. Entonces dice, que todo es demorado. Es el porcentaje de comunicación que yo logro no verbalmente. Y vean lo que logro verbalmente. Vean qué importante entonces tener control de mi cuerpo. Y si yo no tengo control de mis emociones, no voy a poder controlar mi cuerpo. Porque si yo me siento asustado, ¿qué hace el cuerpo? Luego se convierte en paz. Porque es que como que se cohibe, como si tuviera reumatismo. Como el cuento de lagartos nícales. Tieso, tieso. Y es aquel mono que siente la gente. ¿Por qué? Porque no controla su emoción, no va a controlar su cuerpo. ¿Por qué mucha gente se enferma? Porque no canaliza esa emoción. ¿Por qué mucha gente tiene gastritis, colitis y todas las itis? ¿Por qué no maneja las emociones? ¿Verdad? Ahí es donde se requiere la inteligencia emocional. Eso aprendió la inteligencia emocional. ¿Cuál es la definición de la inteligencia emocional? El manejo de las emociones, y más que todo en situaciones adversas. Y qué bonito es cuando en la vida es rosa. Pero en las situaciones difíciles, cuando yo veo realmente cuáles son las competencias que tengo. ¿Verdad? Entonces, ese lenguaje no verbal me dice mucho. Y como somos tantos, vamos a trabajar en parejas. Entonces, me van pasando en parejas, y ya les digo qué van a hacer. Entonces, igual van a tener que... De ahí van a sobrar, usted siga pasando. ¿No se puede dejar una? Usted va a trabajar con esta fila. ¿Qué vamos a hacer con esas hojitas? Con esas hojitas vamos a trabajar en parejas. Ponerle nombre a las emociones que estoy viendo en ese rostro. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces la cara me dice algo? Y mi percepción, y mi prejuicio, me hace interpretarla de una forma. Que muchas veces no es la correcta. ¿Ya van para atrás? No, falta yo. Falta no más. Falta no más. Gaby. ¿Se da cuenta de ti? Vamos a hacer algo más sencillo. Pero si yo creo que las que creen que faltan, es porque no son de la fila de las que le dio. Tienen que trabajar en parejas. Entonces, busquen una pareja que tenga hoja, para ver cuánta gente queda su hoja. Y si no, lo vamos a resolver. Es que yo le dije a Amanda que me saca la hoja. Yo tengo hoja. ¿Y tiene pareja? Una pareja para José Antonio, por favor. Todos tienen más en el folio. Todos tienen hojas en el folio. Y como no nos sacaron tantas, tantas, nosotros, no importa. Lo van a trabajar desde ahí, pero a partir de lo que vemos aquí. Y si no ven, se acercan. ¿Ok? Entonces, primero van a trabajar en pareja. Ustedes dos, a partir de lo que ustedes ven, y ahora vamos a compartir un poquito de cuál fue el nombre que les pusieron a esa emoción. Entonces van a trabajar. Bueno, les voy a decir la primera. A mí esta carita me parece de tristeza. A mí. ¿Qué le parece a ustedes? De preocupación. Discuten. Bueno, pero en la cara. No, esa cara es de tristeza. Ven, como todos percibimos cosas diferentes. Eso me parece, pues. No, eso me parece. No, pero en el frente de la casa. No, pero no. No, pero no. Eso, es muy divertido. Pero no, no. No te importa. No. No, no. No, no. Gracias. 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 ¿Quiénes han terminado? Levanten la mano. Listo. Ya, ya terminaron. Ok. No, 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 no. Sigue. ¿Tú Cristian? Sí. Yo lo oí, pero no lo vi. ¿Ahora? No, es que siento norte algunas, ¿sabes? Un minuto guanacasté que veo la gente. ¿Tres? Gracias. 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 ¿Qué va a ser? Pues aquí la pregunta ¿de qué tanto servía esa persona? Gracias. Y empieza a ver en esa cara todo malo. Nada es bueno. Y la cara que podría ser de energía, de carisma, de vitalidad no la interpreta en un contexto positivo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de manejar esa emoción y esa situación. ¿Ok? me van a pasar uno por uno y además de que me va a decir la emoción de estas tres caritas me va a decir el nombre y la carrera a la que pertenece y si no es de la UNED no importa, bienvenidos las puertas de la UNED están abiertas y que dicha que están hecho no importa tampoco bueno, buenas tardes bueno, de lado les explico para que todos los vean con los este, mi nombre es de Aini Ávila y estoy de administración de los hermanos y para mi la primera carita es de tristeza la segunda la segunda es de rabia la tercera es como de presumir la que sigue es como buenas mi nombre es María Gutiérrez y estoy ahí llevo la carrera de secretario administrativo bueno, igual que es la compañera ya estoy ahora como de triste yo estoy una persona rabiosa y una persona así como muy creída estoy como en su marca listo bueno la que le lo dices en mi casa es lo mismo lamentarse de algo que tener rabia hasta ahora y no hay muchas que eso puede pasar pero la con Kimberley nos decía es de lamento y no es lo mismo lamentarse que tener rabia buenas tardes mi nombre es Genia Gutiérrez soy funcionaria acá de la MED como dijo la compañera Kimberly la primer carita para nosotros llegamos a la conclusión que es de tristeza la segunda de una persona que se está lamentando profundamente de algo y la última tiene una carita así como de maldoso que se está tramando alguna maldad por ahí alguna persona que está desapercibido buenas tardes bueno nosotros vimos esta primera carita como de dolor no esta de dolor esta otra como de preocupación y la última como de como de arrogancia como de si yo si puedo entonces Daniela y estudia de administración va a pasar Cristian y luego empezamos a pasar en pareja es que aquí ¿quién me dio verdad? hay un que me puede diga ¿cuáles? primero digo las ¿cuáles? las primeras tres las primeras tres bueno mi nombre es Cristian Núñez estoy estudiando administración estas primeras tres caras igual llegamos a la conclusión de que por ejemplo esta primera se ve como una persona que está triste pero al mismo tiempo puede ser como por ejemplo el caso de un niño que pida o sea que sea como como cuando por ejemplo le dice a la mamá déjeme ir a tal lugar o sea como que está rogando por algo esta otra de acá puede ser así como de dolor como cuando se maja un pie o así o sea como dolor o también de capricho pues decir uy que cólera que no me salió nada bien y este otro chamaquito de acá este podría ser así como de arrogancia de superioridad como que diga jaja solamente yo puedo sí porque digamos al seplante al alzar la ceja y todo eso se ve así como arrogante ¿sería eso? no vean como me toman criterios a partir del movimiento de esas cejas de esas miradas arrogantes ¿por qué? porque los ojos me dicen mucho ¿cómo muevo la ceja? ok bueno mi nombre es Elena Jiménez estoy apenas sacando generales bueno acá acá vemos este preocupación frustración y mala intención mala intención como de como de que está pensando en la travesura ¿ya se presentó? sí bueno mi nombre es Victoria Campos trabajo en la oficina de mercado y comunicación y pues ya les di para las caritas entonces ya no se va a todo la repetición la siguiente pareja por aquí los hermanos que trabajan juntos bueno mi nombre es Cristina Quezada yo estudio ingeniería agrónoma voy a hacer la primera acá para nosotros la primera es como de preocupación la segunda carita nosotros la tomamos como de dolor de rabia y la tercera como de como de traveso en realidad ¿qué nombre? José Antonio Fernández San Ramón de la Juela y diplomado en control de calidad mientras mientras la pesta ya pasamos los primeros diez entonces Judith ahora vamos a ver qué vieron en esa segunda fila ¿qué vieron en esa segunda fila? bueno en la primera yo vi una cara como de lástima en la segunda una cara como de impotencia y en la tercera una cara como de maldad pero Bernie no piensa ni lo que yo bueno buenas tardes buenas noches mi nombre es Bernie Serrón soy de San Ramón y bueno para mí la primera es como una cara de relajado como cuando ya uno ya se acuesta una vaca o algo así la segunda es más como de cansancio ya cuando ya uno está estudiando como de noche y todo eso y ya la última es como cuando ya se lo está molestando demasiado porque ya se no aguanta nada como no me moleste más algo así y estudio general yo también hasta aquí podemos ver como a veces no coinciden ¿por qué? porque cada clavecita es un mundo y cada historia de vida es diferente bueno buenas noches mi nombre es Jocelyn y estoy estudiando en el lino bueno aquí vimos una carita como de desesperanzado mi nombre es Emilce y soy estudiante de sexto grado vimos una carita también de enfermo o ahuevado porque está enfermo ¿verdad? y la otra es como desgustado de asustado yo pude haber dicho otra cosa ¿verdad? ¿ya? ¿ya está pareja? vamos a pasar en pareja ¿sólo que estamos solitas? ¿verdad? y me la voy a llevar por favor a ver de aquí toda buenas noches mi nombre es Gabriel Alvarado soy estudiante aquí en la UNED estudio de administración en recursos humanos y de las caritas para el que hubiera está como de lamento así como con ganas de llorar la primera de ahí la otra sería como cansancio o aburrimiento y la última así como enojo también podría ser como decir ¿y este qué? ¿y este qué está diciendo? ¿qué está tratando? buenas noches yo soy Marielin Alvarado soy estudiante ingeniería diplomática aquí en la UNED la primera para mí es como estresado que tiene la familia bueno la segunda es muy cansada pero bueno enojado cansado la siguiente como en su mar están listos fuera están listos para venir al exterior también viene solita ¿quién? ¿quién no quiere venir? bueno mi nombre es Gisela Mendes yo estoy secretaria administrativa para nosotros la primer carita es de indiferencia la segunda es triste y la otra es como una persona antipática así como mi madre ahora excelente pero la compañía no quiere pasar otro puente ¿cómo se llama usted? ¿y de dónde viene? no es que como yo vine ahora sentada en antes de un post no importa no yo no la conozco Marjorie viene del Santana Marjorie viene del Santana ¿otra pareja? las parejas que no vienen no tienen premios bueno mi nombre es Karone y bueno no soy estudiante de acá pero igual bueno mi nombre es Johan y somos de San Ramón y yo de los cursos generales aquí en la UNED y estamos en la Fila Terra la primera cara era como de envidia la segunda era como de sorprendido y la última como de una persona vengativa quien más va a venir o ya no quieren venir bueno yo me llamo Gabriela estudio de administración de administración de empresas en el mundo de servicios humanos mi nombre es Luzana estudio de administración de empresas venimos de CUDT para nosotros la tercera bueno la primera carita sería como de peleón la segunda la segunda es como como de sorprendido como de asustado por algo y la tercera de una persona perverso vean que connotación más negativa me han dicho perverso pillo y más bien ven usted señor no 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 bueno mi nombre es María Luisa Debo generarles aquí La primera Sería de gruñón La segunda impresionado Y la tercera es malicioso Gruñón Me están diciendo la primera ahora Buenas, mi nombre es Gustavo Arias Estaba con la Cámara de Comercio La primera para la tercera fila sería Disgustado Impresionado la segunda Y la tercera sería como malintencionado Díganos la cuarta ¿Qué vio usted en la cuarta? Buenas noches Buenas noches Ana Luza Hernández Estudio aquí en la UNED Mi carrera es Biocicología Mi carita es La cuarta fila La mía es la primera es de pereza La segunda es de control de emociones Y la tercera es de pereza Ese control de emociones Como cuando uno estaba controlando el lápiz En el clima Cuando vengo afuera Y para mí esto hubiera sido estar Fede en la maca Como dijo Bernie ahora Como cuando me ha puesto en la maca Y la tercera es de pereza Y la tercera es de pereza y la tercera salió excelente ¿quién va bien? ya no quiere venir feliz, ya que es bien con ganas de venir bueno, mi nombre es Don y la primera cara es está feliz la segunda pensativa y la tercera para mí está triste mal contigo excelente ¿alguien más quiere venir? ya vi como que no pero no importa no creen, además porque me gusta conocerlos, igual atrás yo tenía un público que me siguió me gusta conocerlos ¿quién, levante la mano había tenido un micrófono? ¿quién no? y no vinieron vean que no me pusieron resistencia vean que cuando yo me siento a gusto y logro sentirme a gusto no me da susto porque fueron pocos muchas veces ustedes hacen estos ejercicios y la gente dice no, que vergüenza yo no quiero hablar al frente ay no, es que no yo no lo logro y aquí no solo hablaron al frente de 45 personas aquí están en onda uneta en bien y son los ejercicios y es un ejemplo de los aproximamientos que tengo que hacer yo a las cuestiones que me generan angustia si a mí me da angustia hablar en público ¿qué tengo que hacer? como cuando dicen me echo el agua porque el que no se echa el agua no nada entonces también por eso lo hice ¿y por qué? porque queda muy claro que pues entonces usted me cierra eso y me abre la otra o me cierra esa y me deja el escritor queda muy claro que a partir de nuestras experiencias de vida y de nuestras percepciones somos subjetivos ¿y qué quiere decir ser subjetivo en esto? que lo sesgo yo como sujeto que no soy objetiva en eso y la cara ya me está diciendo mucho y cuando estoy en un proceso de reclutamiento y selección yo tengo que tener control de mi cuerpo porque yo voy a estar hablándole con mi cuerpo con mi cara con mis brazos con mis manos con mi boca a esa persona que me está entrevistando entonces ¿qué pasa? que yo tengo que tener una congruencia entre lo que estoy diciendo o lo que quiero transmitir y lo que estoy transmitiendo con mi cuerpo si yo quiero demostrar que estoy a gusto que estoy tranquila que no tengo ansiedad yo me voy a sentar así con ganas de salir corriendo veanme con la cartera en la mano y bien agarrado si dígame usted se va a sentar así no solo con la cartera sino con los brazos ya cortando la comunicación ¿qué me está diciendo si alguien está hablando conmigo y ustedes lo ven así ¿qué les dice eso? no me interesa ¿qué hace eso? un bloqueo de comunicación cuando nosotros dividimos nuestro cuerpo a la hora de comunicar y Victoria se los se los explicaba ahora un poco cuando yo enfatizo en mi cabeza muchas veces demuestro que no tengo control a nivel cognitivo y a nivel de pensamientos esa gente que usted la ve aquí se dice ¿qué tanta idea tendrá ahí adentro que está tratando de acomodarla? ¿qué está así? ¿qué? o sea no solo esas cosas que no son tan desagradables tengo que cuidar yo bueno cuando me trapo la boca hay gente que habla y parece que es que tiene un micrófono lo cierra lo abre lo cierra lo abre eso no está bien y hace también cosas desagradables que tienen que cuidar hay gente que usted ve con su dedo dentro del oído ¿qué andará buscando ahí? no sé pero nada bueno va a encontrar no lo haga controle hay gente que parece que los nervios se van a arrancar la retina contrólelo cuando la gente hace este bloqueo muchas veces se está cubriendo emocionalmente y la lógica es que aquí está el corazón y usted la ve que no quiere transmitir emociones está bloqueando no quiere abrirse cuando mucha gente usted la ve hablando al frente y está aquí los psicólogos decimos que es esa parte sexual que no maneja y está cenando yo tengo la costumbre de ponerme la mano aquí pero ahora está escuchando no, no, no a nivel cognitivo es como cuando muy exagerado muy exagerado el gesto pero cuando empiezan a ser así no, no se lo digo para que a la gente le quede bien claro igual se está agarrando la barbilla pero es cuando en algunas películas o en alguna película cómica quieren poner como alguien aquí está pensando está imaginando y al final eso interpretado por un psicólogo analizándolo en un proceso de entrevista donde hay muchas emociones y mucha ansiedad de por medio es como que tanto tiene la cabeza ya frene la cabeza en este momento céntese en la entrevista aflójese aflójese digamos si la persona bueno en este momento lo hace uno en una entrevista no pero si yo tengo la costumbre de hacer así nada más por el hecho de apoyarme vea que ya lo identificaste si ya lo identificaste hay que empezar a trabajar en ese mal hábito porque muchas cosas que nosotros hacemos son parte de un aprendizaje no es casualidad que usted vea a papá e hijo caminando parecido o los ve por detrás y a mí me pasa que un amigo de mi padre que en paz descanse me dijo usted usted la ve uno por detrás y de pie es igual que su papá y yo dije no porque no se paraba muy bonito pero es cierto yo ya lo había identificado y al ser tan alto a veces se tiende como a que se acomodan las piernas como caigan eso pasa y por qué pasa porque la convivencia y el aprendizaje me hace tener una conducta similar tener movimientos similares la gente empieza a hablar muy parecido usted llama a una casa y usted no sabe si está hablando con la mamá la hija la hermana y todo y eso es aprendizaje yo aprendo a hablar más bajo a hablar más duro a ¿cómo se dice? ¿y cómo es? mira Victoria ya que estás aquí la impostación eso la impostación de la voz ya da cuenta que es que se dio yo lo aprendo los maestros llevan cursos de cómo no maltratar sus cuerdas ¿por qué? también puedo aprender y lo aprendo también en la familia entonces por eso es que hablan parecido la impostación es cuando yo quiero que mi voz llegue hasta Nelia sin necesidad de que yo tenga que pegar gritos sino que es que desde el día yo saco mi voz para que pueda tener mayor impostación y se pueda escuchar sin necesidad de gritar cuando la gente canta y dicen esa persona sabe cantar está cantando desde el diafragma y no está lastimando su garganta y le enseñan a cantar desde aquí vean a la gente que canta ópera y dicen aquello usted siente que seguro se le está desgarrando no nos desgarraríamos nosotros que no sabemos pero una persona que sabe no le va a pasar ok ya eso lo hablamos un gesto vale más que mil palabras se volvió mi modo parado la comunicación no verbal los gestos la postura y los movimientos del cuerpo hay posturas que son de derrota ¿qué me dicen mis hombros? si están decaídos si están decaídos cuando las mujeres empezaban en el desarrollo que a veces no sé qué tanto querían esconder y hubiera sido feliz me demuestra mi derrota falta de energía entonces ¿qué tengo que hacer? erguido con la frente en alto que hasta me duela la columna a veces pero ¿cómo nos cuesta tener una postura adecuada cuando yo me siento y ahora lo vamos a ver la disposición de los objetos y el espacio ustedes vieron ahora el peor una de las peores cosas que hace la gente usted al apropiarse del espacio empieza a canalizar energía empieza a soltar si usted viene muy agitado nunca vaya a una entrevista de trabajo con el contratiempo yo siempre digo salga usted de su casa con un margen de error usted no sabe si se va a topar con un accidente si el bus iba más lerdo que en otras ocasiones pero ¿para qué? para que usted llegue tenga la tranquilidad ir al baño si quiere refrescarse un poquito toma un poquito de agua se maquilla se pone más bella se pone más bello no se ponga el frasco de colonia completo ni el de perfume no por favor ok entonces la disposición del lugar por ejemplo si a mí me entrevistan en una mesa de juntas yo no me voy a sentar encabezando la mesa ¿por qué? porque me da en evidencia también cómo yo manejo los lites y al final yo tengo que tener muy claro que jefe será jefe y si yo me siento ahí es como que yo llegue a una casa ajena para ponerles un ejemplo y ustedes se van a sentar en la mesa a comer en la cabecera y a veces insisten no, no mamita siéntese aquí José Antonio siéntese y no está bien visto igual en una entrevista de trabajo entonces yo empiezo a canalizar energía si traigo el bolso busco donde guindar ahora unas cositas tan bonitas que uno pone los escritorios y guinda el bolso lo pongo a un lado ¿para qué? para yo tener libertad para yo sentir como cuando una casa está limpia no es lo mismo una casa desordenada donde la gente tenga que brincar que una casa limpia amplia no es lo mismo un closet desordenado cuando usted tiene que escarbar que usted es desordenado es lo mismo con su espacio con su entorno aprópiese sienta la energía y se va a sentir mucho más seguro mucho más tranquilo en una entrevista y ahora sí no existe una segunda oportunidad para causar esa primera impresión entonces ya en el taller de paquete y protocolo les dijeron cómo deben de maquillarse cómo deben de vestirse y ya sé que en esa área no van a tener ningún problema y como ya les dije mejor pásense de guapos que de informales no van a tener es que ya vamos cambiando el tema vamos adelante hablando lo vamos de la no es algo está bien maneja los manos ya no vamos a ver el cuerpo no nada todo eso se resume en que muchas veces nada en exceso es bueno esa gente que usted la ve es el caballito contrólenlo aquella gente que se sacó todo las articulaciones se las está destrozando porque se dicen que se están sacando las mentiras no es mentira pero ningún exceso es bueno pero usted es imposible que no mueva sus manos que usted cuando está queriendo darse entender y comunicarse no las utilice de vez en cuando porque más bien sería raro usted vendría sin articulaciones a la vida un estaco de entorno bien una leche entonces ¿quién me lee? ¿está aprendiendo? ¿qué te va a hablar? léame el control de la mirada el control de la mirada al hablar no estés mirando a todos lados a la ventana al techo al suelo o limpiando sus uvas tampoco mires morbosa y curiosamente los zapatos pantalones camisa o peinado del que amo mantén el contacto celular pero sin quedar en exceso la mirada de todas formas si quieres fijar la mirada durante mucho tiempo en alguien sin cansarse psicológicamente mira su entrecejo para el otro o la otra no hay diferencia ¿qué pasa con la mirada? a la gente no la enseñan a ser confrontativa y le genera mucha angustia a veces o se siente invadido cuando está viendo los ojos han reservado muchas veces esa experiencia tan linda de verse a los ojos a veces como en la vida sí y eso también es bueno pero los ojos se levantan en el alma qué bonito tener un amigo una persona y vernos los ojos conectarse con esa persona entonces por eso me dicen no ve el techo por más que se sienta asustado hay gente que no le están hablando así a quien le está contestando al techo o al entrevistador exacto entonces tiene que haber ese contacto visual tiene que haber ese mantener ese contacto celular ¿por qué? si le dice ahí sin casarse psicológicamente o sea si le ven los ojos se casan psicológicamente es que hay gente que eso la desgasta emocionalmente hay gente que no le gusta ver a los ojos entonces eso le va a generar un desgaste emocional como cuando la gente está exponiendo de un punto otro yo no quiero ver que quita esta la gente entonces de un rostro otro te lo sabe para dónde ver y la gente busca un punto fijo o hay gente que 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 te por ejemplo yo tengo un amigo que fue a hablar con el presidente hace poco y me dice que ese tipo tiene una mirada increíble que él le pone tanta atención pero que lo mira así y no le quita la mirada y que él sentía que se moría pero pero así pasa que hay gente que le causa esa impresión a usted estamos acostumbrados a ver a eso pero también pasa que a veces uno por lo mismo digamos por cortesía todo eso uno también ve a la persona o sea de frente pero yo he escuchado que la persona dice no me da tanto porque me pone nerviosa voy a verle la oreja no 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 qué pasa eso a veces no 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 qué pasa cuando por lo general no hacemos algo comúnmente nos parece extraño qué pasa cuando hacemos algo tan comúnmente que se convierte en un hábito lo hacemos mecánicamente nosotros no analizamos cómo nos lavamos los dientes no decimos ahora voy a poner el cepillo lo voy a mojar le voy a poner la pasta para abajo para arriba para arriba para abajo las muelitas en forma circular no eso ya es un hábito quien se sabe los dientes ya eso es un hábito ¿por qué? porque lo he hecho continuamente durante mucho tiempo si yo tuviera como hábito y un buen hábito comunicarme con la gente y tener ese contacto ocular no tendría ningún problema pero por eso es que dice que existe ese desgaste psicológico porque en el caso del ejemplo que nos da Christian esta muchacha y esta amiga de Christian me hace sentir mal me genera angustia me pone nervioso o tal vez es que Christian le gusta puede ser porque vos dígame doña Rosa ¿y claro? en el caso mío a mí sí me gusta mirar a la persona pero en el caso de mi mamá si alguien la vuelve así dice que que la engaña no sé que la quiera mirar ¿por qué me vuelve a ver? ¿por qué me vuelve a ver? yo le puedo decir algo doña Rosa con todo respeto doña Rosa porque no le escuchan los que están viendo en un daunet dice que la mamá no maneja ese contacto visual y dice ¿para qué me vuelven a ver? pero que doña Rosa tiene la capacidad de ver a los ojos a la gente ¿qué pasa mucho también? son historias de vida diferentes épocas diferentes aprendizajes previos diferentes y tal vez en la época de su mamá doña Rosa doña Ana no era bien visto acuérdense que hemos venido evolucionando en una sociedad que muchas veces era muy machista entonces hay cosas que ya no se enseñan que luego hacemos sin cuestionarnos por qué las hacemos y muchas veces las mujeres no teníamos la oportunidad que estamos teniendo que tiene usted doña Ana en este momento de estar en una universidad de estar estudiando de estar adquiriendo conocimiento y tenían que recoger no hable mucho no diga mucho no siente sus emociones no mire a los ojos entonces a veces también por eso no podemos decir ay mira pero por qué no lo hace no tuvo la oportunidad de aprenderlo y esa experiencia de vida que le permitiera lograr hacerlo a veces puede ser doña Ana no sé si puede ser es un hecho pero no te da tan insumbre a ella que cada día que tú hubieras o ella que se te da en la vida ¿a ti es? sí somos seres humanos que podemos seguir aprendiendo pero hay cierta sedada de doña Ana que se vuelve un poquillo difícil porque también ya lleva mucho camino recorrido entonces a veces es donde ahí entra nuestra apertura y flexibilidad mental para decir tenemos que respetar aunque no compartamos y eso nos queda es parte de la vida todos somos diferentes ¿ok? una preguntita ¿sí? a mí en lo personal siempre me distrae mucho cuando voy a una entrevista si hay objetos en el escritorio entonces como para manejar un poco esa tensión lo que te ando a hacer es como a quedarnos en el escritorio no me queda muy claro porque mientras la persona apunta uno va diciendo no me queda muy claro como ¿a dónde puede ver uno? ¿qué objeto puede ver uno? ¿qué puede hacer uno? mientras tanto para manejar un poco esa tensión y te voy a decir que ahí el error no comienza con tu actitud en el proceso de entrevista el error arranca en que ese no es el espacio idóneo para una entrevista porque un entrevistador se tiene que preocupar porque el ambiente no esté saturado por ejemplo un entrevistador tiene que apagar el teléfono imposible que le suene el celular imposible que se ha tenido que le esté tocando la puerta un escritorio ojalá que esté ordenado entonces el error no es que usted por supuesto y hasta una consulta psicológica si yo meto a alguien en un espacio lleno de adornos lleno de cuadros un reloj que hace tic tac o sea se me va a dispersar y si tras eso tiene un poco de visita tensional ¿qué clase de terapia y espacio le di? entonces ahí el entrevistador tiene que generar un espacio confortable y no solo el espacio físico sino que cuando yo empiezo una entrevista yo no puedo ir de golpe yo le tengo que generar a usted ese vapor y decir ¿cómo lo introduzco? ¿cómo le bajo la ansiedad un poquito? pero eso no lo hace un ambiente de confianza si usted se siente un ambiente de confianza dígame usted andaría buscando en qué centrar su atención ya usted hizo clic con esa persona y usted ya puede conversar con esa persona usted es mentira que habla igual con una amiga del principio de cuatrimestre que después de un año de carvera al principio de sesenta y yo puedo trabajar con usted y si puede trabajar conmigo ya después suene pellizco eso pasa entonces bueno en el caso de que si es un ambiente saturado busco en donde se tramite mi atención y que eso no me disperse pero puede ser precisamente no no para no estar buscando la persona hay que estar todo el rato buscándose manteniendo debemos intentarlo porque la entrevista no es con un teléfono sino la haríamos online o sea es una persona mientras no llega le digo miren que chiste por tapiceros donde lo compró tampoco así verdad pero esas cosas pasan vamos por el uso de las manos venga gaby me lee a ver si me llega quería saber de las manos el uso del cuadro de las manos las manos se pueden aprovechar para complementar las palabras y dar mayor fuerza a la conversación no utilizarlas inútilmente y mucho menos para hacer cualquier cosa que distraiga a la otra persona tampoco las usan violentamente palmoteando o pasan o pasando casi casi en el rostro a la persona o sea esa imagen me murió hay gente que esa aproximación no la maneja adecuadamente yo tengo que saber también hasta donde me acerco si a mí a quien le gustaría como entrevistador que le estén hablando casi nariz con la nariz o le estén hablando y tú se sienta que en un momento le va a dar un anotaje entonces lo que hablábamos antes que te adelanté un poquito no utilizarlas útilmente y que sea un complemento en esa conversación que voy a entablar la expresión la expresión del rostro al final en que se resume la expresión del rostro que tiene que ser coherente con lo que estoy diciendo mentira que en una entrevista una pregunta no me va a generar una respuesta que puede que me evoque a una experiencia graciosa o me pueden decir bueno cual es su peor experiencia de vida y como la resolvió yo no le voy a decir eso así la peor experiencia de vida que yo tuve fue la muerte no por supuesto que no somos seres humanos y sentimos y cuando nos hacen evocarnos y devolvernos alguna etapa y alguna situación por supuesto que ahí se van a remover emociones pero tengo que ser coherente y si yo estoy feliz por algo y que le gusta hacer usted los fines de semana en que dedica su tiempo libre a mi me gusta cocinar se lo cree el hombre a usted le gusta cocinar tengo que ser coherente como conectar el asunto dime a mi me dijeron en una entrevista que si yo podía dar el facebook que pasa con el facebook y lo vimos en el taller para estructurar un currículum ahora no solo mi currículum es físico hay empresas de reclutamiento como la nación como empower como deloy que es en línea y también las empresas reclutadoras utilizan el facebook que me dice a mi el facebook de una persona poquito o mucho mucho miren a veces casi todo hay gente que publica hasta cerca de al baño se peleó con el novio en la semana tres veces lo puso se contentó lo puso a donde o sea todo donde anda uno puede poner ciertas cosas pero también tiene que haber esa congruencia en que si yo quiero venderme y mi personalidad es una y estoy diciendo que en la empresa tengo valores tengo digo bueno voy a minsa y lo único que ven es aquella mesa repleta de botellas con una marca y de un águila y en que momento fue a la misa y aquí como que no le dio tiempo 5 de la mañana entonces utilizan el facebook para ver un poco el estilo de vida que tiene esa persona las amistades que tiene esa persona acuérdense que como una cédula me averiguan a mí hasta si a mí me ha rebotado un cheque no solo el facebook o sea a mí me hacen un datunazo y usted sabe qué propiedades tiene esa persona por ejemplo un puesto de cajero que tiene que haber mucha liquidez que lo hablábamos también si yo hago un datunazo y me dice bueno es una persona con un muy alto nivel de desbundamiento yo le voy a poner una platita te acuerdas del caso del cajero del banco yo le voy a poner a que se sienta atentado es mejor mejor no hago la prueba permiso también sea que la persona no es nada seria no solamente chiquillos de colegio mamulones de 25 y hasta 30 y todos y más que uno porque yo he visto gente grande que ponen trabajan no trabajo mis padres me mantienen un trabajo en la vacancia y ya yo les decía que la seriedad parte hasta de cómo hace usted su correo donde va a enviar sus ofertas no va a poner minimau08 arroba gmail.com o algo así no y yo he visto correos cuando dice este correo en qué pese quien quiere venir a ayudarme alguien que venga a ayudarme bien hay notos cristiano es el galante ay hombre el que el galante el galante vaya yo era la broma que me compromete no importa usted cuando está cansado estoy cansado 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 pero aunque esté cansado así se sientan muchas personas en una entrevista parece que el pulipio no les va a alcanzar y se van a caer de la sechera ¿cómo me debo sentar yo en una entrevista de trabajo? así de espalda recta pues la mano si se puede aquí o por general así que muchacho muy bien esta postura la debo utilizar solo para el proceso de entrevista o debo utilizar todos los días todos los días para no joderse la columna para aclar porque así deberíamos sentarnos pero la gente en un proceso de entrevista quiere irse corriendo ya se va a caer otra vez otra vez pero más para acá todavía en el puro filo no se me caiga no se me caiga no se me caiga no se me caiga el espalda chinchito hay gente que es más grande que otra yo me salgo de la regla del promedio soy muy alta no por eso tengo que buscar cómo estirar las penas yo me siento hervida recuerden que yo estoy vendiendo una imagen tengo que tener mucho cuidado gracias aprenderse a sentar repartir equitativamente el peso de estos galoncillos de esa inversión también ¿por qué? porque sentarse mal cansa ¿quién no se levanta luego de sentarse mal con dolor de columna? ¿eso se puede evitar? pues claro cuando yo distribuyo el peso de mi cuerpo cuando estoy conversando con alguien cuando me están entrevistando pero si no lo hago estoy dañando mi cuerpo no sentarme en el borde de la silla hay gente que ha tenido muy malas experiencias si han quedado sillas si han caído y eso pasa por supuesto ¿qué dijo Victoria? aprendió sacó el cieno ¿qué pasa? muchas mujeres no saben cruzar la pierna ustedes ponen incluso ustedes ven más que pierna y cruzan la pierna todo el rato si la gente se sentara adecuadamente y cruzara la pierna adecuadamente pero muestran más de lo que tienen que mostrar siéntese como le enseñaron a usted cuando era pequeña cuando éramos pequeñas ni siquiera cruzábamos la pierna y a eso esto lo intentaba y así no puedo se lo dio otra vez lo prefiero como los grandes es cierto entonces y también porque a veces la gente quiere sacar las mejores galas y se pone un vestido se pone un saco se pone el traje y a veces cuando las mujeres quieren sacar la mejor gala y ponerse un enagua o un vestido y no manejan utilizar el vestido o el enagua se les olvida y uno ve más de lo que tiene que ver pero que congojan cuando uno llega digamos las que somos así de tamaño familiar hermosas van a saludar que congojan cuando uno llega a la entrevista y ve esas sillas que tiene para los brazos y uno dice uy y ahí mis cabellos entro porque entro y después como salgo de aquí entra de lado me llevo la cinta si no me coge entro está con pantalón no cruce la pierna la ética dice no la cruce lo ideal es que no se cruce la pierna se puede que temprano hablamos que el cruce de pierna es 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 que el cruce de pierna no se cree que era por la enagua ¿Qué me hace a mí estar sentado en una silla en adecuadamente? No tener mis piernas en la postura adecuada. Entonces, cuando yo no las tengo, si yo me siento correctamente, hasta las piernas se van a sentir con masa margen. Pero entonces se empiezan a moverme aquellas piernas. El cuento que no me ve empieza a hacer así. Y si no, empiezan a hacer así. Empiezan a abrir y acerran las piernas. ¿Lo han visto? Son como acciones también de los mismos nervios. Contrólelas, porque eso no es tan bien visto. ¿Se quitan en serio? En una película de los que yo vi que muchachos quitan las piernas. De los nervios mucha gente se mutila. Físicamente. Y hay mucha gente que se arranca el cabello, se arranca la cabeza, se come las uñas, se empieza a pellizcar la piel, pero ya son cuestiones como muy extremas, ¿verdad? Donde el manejo de la ansiedad ya es un trastorno de la ansiedad. ¿Ok? A veces dicen, bueno, flotarse las manos. Aquella impaciencia. ¿O no? ¿Cuántas veces en aquella fila del banco no van? Entonces así, pues lo mismo va a significar si lo ven en la fila del banco, que si te ves que tú de entrevistador, no lo haga. Apretársela en la nariz. Yo tengo una amiga que empieza a hacer. Y se la aprieta. ¿Y si también empiezan a buscar tesoros? Terrible. No lo hagan. Artesanía en la nariz. Esto es un recuerdo de un niño. En un kinder que me tocó una vez ir a hacer una observación. Entonces tratábamos de modelar conducta. ¿Sabes que yo busco tesoros? Bueno, ¿qué es el niño? Ay, te déme a conocer tesoros. Y así me regala un tesoros. Golpear los dedos constantemente. ¿Qué me dice a mí esto? O cuando yo me siento que voy a estallar, que alguien me está atendiendo mal y la gente está... ¿Qué es eso? ¿Impaciencia? Yo tengo que demostrar impaciencia en una lista de trabajo. Eso hace que la otra persona se mueva también. No. No, 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 no. Llevo a entrevista, ¿no? Y tampoco en una ventanilla, alguien que esté en servicio al cliente. No le va a gustar. Yo tengo una ventana. Yo tengo una ventana. La mejor llave es una sonrisa. El que se enoja pierde. ¿Qué pasa si usted presiona al único que le puede hacer un proceso? Que le puede hacer un trámite. ¿A la gente le va a encontrar una y el propio no lo hace? Puede pasar. Exactamente. Sentarse en las manos de granada de la cabeza. Ya dijimos, problemas cognitivos. ¿Qué refleja? Aquella frescura. Eso no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente hace cosas tan mecánicas que se le salen de las manos y cosas que no son adecuadas. Consejos en el proceso de entrevista. Diga la verdad. No trate de maquillarse. Hay gente que quiere dar una impresión tan positiva. Y luego dice, no, yo voy a ser humilde. Y luego dice, no, yo voy a ser humilde. Ser humilde no es menospesar, menospesar si tener autoestima baja. Es una ser humilde. Es una ser humilde. Usted quiera. Diga las cosas buenas que usted tiene. Si es buena, es buena. Se lo va a quitar. Ya se los había dicho en otro taller. No comitense con monosílabas. Si usted está en una entrevista de trabajo es porque quiere conocerla más. Entonces, ayúdele también a la entrevistadora que su trabajo fluya. Si le contesta algo, se me la sí. No. Y cuénteme, usted tiene joven. Sí. Aprovecha ese momento. Dice, ay, si esa pregunta yo me la sé. Y ahora vamos a ver preguntas. Claro, yo tengo a mí, me encanta el fin de semana para descargar mi energía y el cansancio. Y me encanta irme a jugar técnico. Me encanta ir a nadar. Me encanta sentarme debajo de un árbol a ver un atardecer. Ese es mi hobby. Mi hobby puede ser cualquiera. Pero lo tengo. Si a usted le preguntan algo que no es como lo mejor, le están tocando, porque también ahora las entrevistas por competencias lo que hacen es hacer preguntas que lo lleven a usted a situaciones de vida, que me demuestren a mí a partir de cómo usted las manejó, cómo está su manejo de emociones, su resolución de conflictos, su manejo del estrés, su capacidad para trabajar bajo presión, etc. No hay pieza en la discusión. No se ponga en la polémica. Eso me recuerda a algo que usted dijo antes, si yo preguntaba como su peor experiencia de vida o algo así. Es que dependiendo, por ejemplo, digamos que yo me divorcié. Para mí eso fue lo que me generó más trauma en toda la vida. Pero si yo me pongo a decir eso, tal vez puede ser que se preste para hablar temas o para que se lleven una mala impresión. Mejor yo digo cuando murió mi papá. Bueno, ¿y por qué podría hacer el divorciante llevar su mala impresión? Son experiencias de vida. La diferencia entre una experiencia y otra es como usted la maneja. Pero es que digamos, este divorciante se presta para que sepan de mí. Mientras que si fue cuando murió alguien... Usted no va a profundizar en las razones por las que se divorció. A mí no me interesa saber cuál fue la razón, quién tuvo la culpa. Es una situación difícil de su vida. Y desde afuera la gente puede pensar, sí, un divorcio es difícil. Lo importante es cómo usted lo maneja. Y que está aceptando que tuvo una situación difícil. Bueno, de las experiencias más difíciles en mi vida ha sido el divorciarme. ¿Cómo aprendí a enfrentar el proceso de divorcio? Empecé a plantearme nuevos objetivos de vida. Empecé a tener nuevas actividades. Empecé a utilizar mi mente y mi tiempo en otras cosas que antes no hacía. ¿Cómo qué? Como empecé a ejercitarme. Fui a hacer ejercicio. Empecé a tener un ciclo nuevo de amigos. Me reuní con un grupo de jóvenes de la comunidad en los que yo me siento muy positiva. Empecé a cargarme y empecé una nueva etapa. Si yo le digo eso a una persona suena a algo positivo o creen que me va a juntar. Todo depende de cómo yo diga las cosas y cómo las planteé. No es lo que diga, sino cómo se diga. Exacto. No es lo que diga, sino cómo lo digo. Y yo tengo que aprovechar eso. Si, por ejemplo, digo, bueno, mi peor experiencia fue un duelo. No importa, yo no tengo que entrar en decir el duelo fue, porque duelo es perder a alguien, perder un novio, perder un esposo, divorciarme es un duelo, es una pérdida, perder un ser querido. Bueno, mis mayores pruebas han sido un duelo. ¿Cómo lo manejé? Bueno, si yo soy una persona de fe, yo digo, bueno, me agarré muchísimo de Dios. Tuve muchísima fe, creo que la vida sigue, y tengo un amanecer cada día, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Me centré en las cosas positivas, en la gente que me quiere. ¿Qué está diciendo? Es una persona emprendedora. Es una persona resiliente, que puede sobrevivir, que puede, a partir de la adversidad, y aunque haya adversidad, seguir adelante, crecer. Que tiene la capacidad de trabajar en positivo. ¿O me va a decir cosas negativas? Entonces, muchas preguntas. ¿Para qué preguntas tanto? ¿Pero qué le importa saber cuántos hijos tengo? ¿Cuál es el tiempo que paso con ellos? Nada es casualidad. Ni estas preguntas, todo tiene una causa. Cuando existen procesos de entrevista, procesos de selección, y no fui contratado, o no fui contratada, analice cuáles son las razones por las que usted no fue contratado. Hágase un autoexamen. A partir de esas experiencias, yo también crezco. Si en una entrevista de trabajo me hicieron una pregunta en la que me quedé ahí, y a la próxima mentira, que si yo hacen la misma pregunta, y usted se va a la casa, a imaginar un poquito, no va a tener, mire, escuela. Bueno, una preguntita. Es el de, diga siempre la verdad. Ok, perfecto. A veces, a mí me pasó, a mí casi no me gusta contar eso, porque ¿cómo le digo? Si yo lo hice, fue nada más para mí, digamos, el asunto de los tatuajes. O sea, a mí no me gusta hablar de eso. Y una vez en un trabajo, llegaron y me dicen, ¿tienen tatuajes? Entonces digo yo, si digo que sí, entonces puede ser, te digo, que sea problema, si digo que no, y después se dan cuenta, un ejemplo, un paseo a la empresa, y dicen, mira, pero es hombre, no, no queda hecho que no, entonces lo ponemos en la espalda, en la pared, entonces digo yo, y yo le dije a la persona, yo, si tengo uno, pero no está nada visible, o sea, nada visible, desde hecho que no, ok, pero no está bien. No, 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 no queremos saberlo. En ese caso, digamos, que la espalda, uno dice. Sí, muchas veces, por ejemplo, un funcionario bancario, o sea, usted a veces puede andar con manga larga, por ejemplo, ¿qué pasa si el uniforme tiene manga corta? No sé si ustedes han visto que algunos tienen la manita como de chiquito de escuela. ¿Qué pasa si usted tiene todo ese brazo, todo? Él tiene que saberlo. No lo pensemos en un contexto negativo, aunque muchas veces existen estereotipos, y podrían decir, ah, es que el que se hace tatuajes está medio seguro, también ingiere drogas, o sea, tienen estereotipos raros. Ustedes dirán, esa muchacha no está bien si se llena de tatuajes, que es fea, como que no sabe para dónde va su vida, seguro es media vagabunda, pero puedo decir que yo estudio, trabajo y tengo uno, ¿qué? No sé malo. Pero habría que ver, el entrevistador por eso tiene que ser muy objetivo, no puede ser subjetivo, y todas las preguntas tienen una razón de ser, pero entonces usted, asertivamente, usted le contesta a Cristian y le dice, bueno, en mi caso lo que le dijiste, yo tengo un tatuaje, lo tengo en la espalda, no es visible, y cuénteme, devuélvalo. Ahora, Judith, en el proceso de salud, me hizo una gracia, porque le dijo, bueno, ¿usted es el que me va a entrevistar? Bueno, vamos. Yo dije, ¿quién entrevistaba quién? Tomó la batuta. Yo puedo tomar a veces la batuta, sin que eso sea violentar el espacio del entrevistador, y decirle, en ese momento aprovechar, y decirle, y cuénteme, ¿por qué? ¿Hay algún impedimento, o existe algún problema, o algún inconveniente, de que yo tenga el tatuaje en mi espalda? Entonces usted hace énfasis, de que el tatuaje es en la espalda, pero tranquilamente, asertivamente. ¿Ustedes ven algo malo en preguntar eso? Recuerden, la entrevista es un proceso, para que me pregunten, y también para preguntar. Porque, ve, por ejemplo, es que eso me sacó a mí de onda. ¿Sabes? Estamos en un tanín. No, no, estamos en otra onda. Sí, ¿no? Y entonces yo, yo le dije, era una entrevistadora, entonces llega y me dice, ¿tiene tatuajes? Y yo, papá, ahí está el micrófono. ¿Qué? La gente tiene tu mirada. No, déjese lo fijo. No salimos aquí. Bueno, digamos, para no, nosotros no hacemos mucho, eso me sacó a mí de onda, digamos, el decir la verdad es bueno, pero a veces, en asuntos de trabajo, pues puede ser una doble filo. En ese caso, digamos, yo le dije a la persona, yo le dije, sí señorita, sí tengo uno, no está nada visible, está en la espalda, y así se lo digo, con todo respeto. Y siento que no me afecta, o sea, siento que a mí laboralmente eso no me afecta. No haga la afirmación, si, te pregúntale. No, siento que laboralmente no me afecta, yo se lo dije así, directamente, y agarró el currículo y hace así con la pizena, una rueda, tiene tatuaje, y lo cerró un círculo, pero vea, y yo no le decía a Judith, ¿quién mueve la cabeza? ¿el cuello o la cabeza? A veces a la gente le gusta sentirse la cabeza, usted diga, bueno, yo soy el cuello, como si usted se estudia doblegando, pero al final ¿qué mueve la cabeza? El cuello. Ser estratégico. Le diste ya, insistí un juicio a valor, le dijiste, entonces, a veces hay que ser muy asertivo de cómo se habla, no es lo que diga, es como lo digo. Usted le pregunta a ella, y dice, bueno, y cuéntenme, hay algún problema, hay algún impedimento, pero no se acelera y le diga, y eso entonces es un inconveniente, ¿para qué no trae esto? Porque acuérdense que también no es casualidad que la gente elija ciertas profesiones, y hasta el reclutar ya tiene cierto, bueno, hay poder de por medio, y se sienten a veces, bueno, yo estoy reclutando, como un médico, yo tengo estatus, su abogado siente poder, no es casualidad, entonces acuérdense que usted llegó a aquel a entrevistar, y no le quite esa autoridad que esa persona tiene. Es que digamos, no hay que juzgarlo libre por su portada, digamos, porque yo conozco gente muy profesional, muy educada, que tiene tatuajes, y he visto gente que no tiene, pero ni una calcomanía de chicle, tan siquiera pegada, y son personas que usted se lleva a la entrevista. Lo sabemos nosotros, pero nosotros no estamos reclutando. Dígame que es un omito. Dígame que es un omito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sesgado que es ese ejercicio? ¿Verdad? Y es muy lamentable, y sí, uno ha visto personas en ese puesto, ¿verdad? de recursos humanos, pero que no manejan esa habilidad o ese conocimiento que deberían de tener. Yo he trabajado en un lugar y mi puesto era un mes de tiempo como un asistente. Entonces, en algún momento dado, yo nunca, o sea, empecé a trabajar con la compañera, pero nunca fui a la compañía a hacer una entrevista. En algún momento fui a hacer un trabajo a la compañía y me dice, es que ocupamos que saque un ratito porque recursos humanos quiere hacer una entrevista. Entonces, yo subo, ¿verdad? Y me resulta que cuando yo llego a la entrevista, bueno, la muchacha se presenta, muy amable y todo, y me dice, Marta, cuente, ¿ve usted que tiene hijos? Y entonces yo le dije, sí, yo tengo dos niños varones. Entonces ella me dice, Marta, ¿y usted es casada? Y yo me sentí mal, ¿verdad? O sea, en ese momento, fue hace bastante tiempo, tal vez no se veía tan normal una madre soltera. Entonces yo me sentí un poquillo humana y yo ni idea que le dije, hola, pero la misma historia. No, lo que es, punto. Y yo le dije, no, yo no soy casada. Ella sigue preguntando y me dice, ¿y vives con alguien más? Y entonces yo ya me sentí muy mal porque yo dije, siento que estoy rompiendo en mi vida personal. Pero, o sea, yo mantuve la postura, ella sintió que yo me sentí cómoda y yo me volví, y yo me volví, vean, yo vivo con un hermano que también es soltero. Cerca de donde yo vivo, vive toda mi familia, inclusive mis papás, pero no, yo no tengo ninguna pareja. Entonces ella se volvió y me dijo, no, en realidad, disculpe la pregunta, yo no le estaba preguntando con una pareja. Seguimos con la entrevista. Tiempo después, a mí me ascendieron, o sea, empecé a ganar cuatro tantos más de lo que ganaba. Me dieron una buena posición, me dieron un préstamo para comprar carro, y qué era, que la posición para la que, sin yo saber, estaba participando, yo tenía que irme de giras. Entonces, el salir e irme toda una semana a trabajar a otro lugar, impedía tal vez un esposo ahí o una pareja que yo lo pudiera hacer. Y cuando ella preguntó por los hijos y que si vivía con alguien más, ella lo que quería era ver si yo tenía disponibilidad de dejar a mis hijos con alguna otra persona yéndome de gira. Porque, lo digo porque en algún momento dado lo hablamos, ¿verdad? Y ella me dice, usted cumplía todo el perfil, el problema es la parte suya personal, si usted me califica o no. Ven, todo tiene una razón de ser. ¿Y cuál es mi recomendación en estas situaciones? No apersonalicemos las cosas, si me hacen una pregunta, no tengamos ese sentimiento como de precisísimo, ¿por qué me lo está preguntando? Es que seguro no me va a contratar, es que seguro ya estoy mal, no. Métanse en la cabecita que es la función y el trabajo de esa persona y que es parte tal vez hasta de un protocolo de su estructura de la entrevista y no lo pensemos en negativo. Todas las preguntas tienen una razón de ser, pero en ese momento que eso no nos genere angustia. No nos pongamos a maquinar más de la cuenta. nos lo preguntó, lo contestamos, somos sinceros y listo. Bueno, ¿es acertado o está bien en una entrevista preguntar si la persona apuesta o tiene algún vicio? Claro. O sea, digamos que yo tengo una empresa y yo quiero saber si la persona que yo voy a contratar le voy a pagar porque se gaste toda la plata y no voy a llevar a la esposa. O sea, la esposa va a llegar a hacer créditos ahí en el trabajo de su casa. Todo depende de cómo se pregunten. Usted puede llegar a una respuesta de una forma sutil sin llegar a ser invasiva y sin llegar a ser agresiva en esa pregunta porque no. Dígame, si usted le pregunta a alguien que tiene problemas un ludo maniático por ejemplo que tiene problemas con los juegos y tiene esa adicción al juego y usted le pregunta así directo dígame, usted es tiene la adicción al juego. ¿Qué me va a decir? Si no me importa se va a enojar loco, me va a decir que no me va a decir la verdad usted sepa llegar y vas a darte cuenta que si uno se está entrevistando cuéntenme qué hace y qué es lo que más le gusta y en su tiempo libre qué hace y cuéntenme su dinero qué planes de inversión tiene. Si usted ve que una persona o sea, ¿hacia dónde se le está yendo la plata? Alguien que sepa preguntar y que se puede entrevistar va a seguir va a seguir tal vez no hay línea recta pero hay caminos curvos que nos llevan al mismo punto. Entonces, sí lo pueden preguntar pero no te lo vamos a preguntar usted fuma que no puede ser un factor excluyente que alguien fume o no para contratar. Dígame, doña Ana. Cuando hay entrevista que hay un equipo de trabajo que se vaya a desempeñar digamos que hay una persona que tiene una droga que tiene un sistema de medicina que tiene un problema es que por ejemplo tendría que buscar una forma hay empresas que en su proceso hacen exámenes médicos y por ejemplo si yo voy a trabajar en una empresa donde mi puesto puede afectar a un error el nivel de error puede afectar la salud de otra persona o es un medicamento es algo yo necesito a alguien que esté limpio y si en medio de protocolo para la selección tiene exámenes esa persona es un tiempo de entrevistas pero me voy a dejar el correo electrónico al final mejor diga la verdad otra cosa por ejemplo bueno eso el asunto tengo varias amigas que no han podido conseguir trabajo porque dicen que les preguntan de una vez que si tienen hijos y ellos dicen obviamente que si entonces les han dicho directamente que les han dado a entender de que mejor de que mejor dicho hijos no porque eso va a ser como un impedimento en el trabajo por decirlo así porque ya van a pedir permiso que tal vez los hijos se enfermaron que van a pedir permiso para ir al hospital entonces no sirve a mi me ha pasado también entrevistas me preguntan me dicen está cansado y tiene hijos y le digo yo no no en este momento no tengo hijos a mi sinceramente me encantaría el día de mañana poder tener hijos ahorita no porque están estudiando incluso en cuestión de estudio ahora que dice eso también le dicen a uno que está estudiando y me han dicho así el descado me dicen muchachos que en este momento si vienen aquí personas pensando en lo mejor que se queden estudiando así se lo han dicho a uno ¿qué rescatamos de esto chicos? habrá lugares de lugares con políticas de políticas por ejemplo las empresas farmacéuticas muchas veces les gustan personas solteras mujeres independientes sin hijos ¿por qué? porque son trabajos que tienen que desplegarse mucho de un lugar a otro son políticas les vuelvo a repetir mi frase las puertas que Dios abre nadie las cierra las que el cierra nadie las abre lo que es para usted esto es para usted y mejor que usted lo contrate en un lugar donde su perfil realmente se ajuste porque eso ¿qué me va a asegurar a mí? continuidad en ese lugar de trabajo ¿de qué me sirve a mí que me contraten? si yo no soy ese perfil que se ajustaba a la empresa puede durar tres meses y le van a decir no, esta persona no me sirve mejor tocar varias puertas y que se abra la puerta que tenía que abrirse a que entonces yo me empiece a cuestionar pero ¿por qué? si yo no hubiera tenido también me hubieran contratado ay, si yo no me hubiera casado tal vez estaría trabajando ahí no se cuestione yo sé que es difícil en este momento conseguir trabajo pero esas cosas pasan pero esas cosas pasan vamos a seguir avanzando chicas ¿será legal? bueno no sé en el último trabajo que estuve en la entrevista me preguntaron así ampliamente me dijeron que si yo pensaba ¿qué es lo que pasa con las personas y su proceso de embarazo si hay algo intocable dentro de un organizador es una persona embarazada y es intocable no solo durante su embarazo sino después de su periodo de lactancia hay muchas empresas que dicen bueno si esta persona va a entrar aquí y al mes va a quedar embarazada entonces luego voy a tener que contratar otra persona capacitar otra persona voy a tener que buscar en su capacidad y la sustituya y cuando regrese o le pago todo pero tengo que tener cuidado entonces hay mucha gente que no le dice ah, si ustedes se embarazaron la contrata pero le hace esa pregunta no se puede generalizar pero no siempre va a dar el 100% como una persona que no está avanzada para poder dar eso o sea eso eso lo cuestiono porque el embarazo no es una enfermedad el embarazo es un estado natural que hay diferentes embarazos si los hay pero no quiere decir que es una enfermedad bien lo que dice el compañero en mi caso yo era administradora en una tienda de cosméticos y yo salí embarazada mi jefe no me tenía asegurada al salir embarazada me tuvo que asegurar y después de eso se vieron una serie de conflictos de que él quería como así me produjo una miente de trabajo tenso para que yo renunciara sin embargo yo me mantuve en mi puesto y en ningún momento mi embarazo me afectó no necesariamente porque una mujer salga embarazada quiere decir que desarrolle menos o sea menos en el trabajo depende del trabajo es que depende el embarazo por lo mismo tiene que haber que hacer situaciones diferentes por supuesto y al final lo más importante en la vida de un bebé que trabaja pero en fin chicos aquí les he hecho una selección de diferentes preguntas que por lo general nos hacen en las entrevistas de trabajo para que ustedes las tengan ¿por qué? porque arrancamos con que ustedes tienen que conocerse no las escribo no, no yo se las voy a enviar tienen que conocerse y tienen que prepararse para esa entrevista cuando usted se hace un resumen antes de un examen y pone posibles preguntas y le sale usted que hace la contesto sin pensarlo eso mismo pasa en una entrevista de trabajo entonces ¿para qué están estas preguntas aquí? para que ustedes las lean y lo saben empezar en un proceso de análisis de sustancial bueno esa pregunta yo la podría contestar sin nada cuénteme acerca de usted ¿por qué dejó su último trabajo? conteste todo en un contexto negativo bueno no hable mal como decía Victoria de sus jefes anteriores ¿qué es lo más fácil de contestar? aquí vamos a hacer rapidito y las preguntas las dejamos al final ¿qué vamos a contestar? bueno ese trabajo no me permitía crecer profesionalmente quería seguir estudiando ¿por qué? porque de una vez le estoy diciendo a ese entrevistador quiero un espacio en donde yo pueda seguir creciendo estoy estudiando tengo que tener cierto horario si me quiere contratar bueno y no no entonces yo no voy a hablar mal de su empresa porque si yo hablo mal de esa empresa ¿quién me asegura a mí que no va a hablar mal de mi organización si me voy o cuando estoy ahí y lo peor que puedo hacer es hablar mal de donde trabajo de donde he trabajado de donde estudio porque va a ser mi carta de presentación o mi título de graduación cuando me dicen si me considero exitoso vamos a contestar por supuesto y hay gente que ante una pregunta como esta lo duda o cuando le preguntan ¿usted cree que usted cuente con las competencias necesarias para desempeñarse en este puesto exitosamente? bueno yo creo que sí yo creo que sí o sí no puedo titubear en estas cosas ¿qué ha hecho en el último tiempo para mejorar su conocimiento? bueno están aquí bueno han seguido en constante formación constante capacitación además de las asignaturas que llevo en la universidad bueno por ahora mis recursos económicos no me han permitido crecer y alimentar mi conocimiento pero por eso estoy en busca de trabajo porque al tener recursos yo me puedo asegurar pagar una universidad seguir alimentando mis conocimientos y ese es mi sueño ¿qué me dice? que soy una persona una emprendedora que quiero hacerlo pero no cuento con los recursos y que necesito ese trabajo muchas veces esa posición de emprendimiento me dice a mí me puede asegurar esa persona dentro de la organización porque sé que es una persona que necesita ese salario que quiere crecer con ese salario está buscando trabajo en otras empresas no le dé miedo decir sí no piense que porque le están preguntando eso me van a decir ah entonces yo no le doy este porque va a irse para el otro no recuerde interprete las cosas en positivo no en negativo ¿por qué quiere trabajar con nosotros? conozca la empresa metas en internet ¿quién no tiene ahora una página o un facebook? todo el mundo voy a pasarle la palabra y hacemos las preguntas oye ya no tiene facebook no, no tiene ah bueno mi novio tampoco no le gusta pero ¿quién no tiene una página en internet? una organización que no tenga página o que no tenga facebook está rezagada yo me meto ahí y veo la visión veo la visión veo la misión veo sus valores veo un poco de qué está trabajando veo la acción social que está haciendo o el trabajo con el ambiente bueno yo tengo de don leer, buscar y eso me va a ayudar así porque quiero trabajar aquí bueno quiero trabajar porque quiero crecer porque estoy desempleado tengo muchos proyectos y además porque esta empresa y empiezo lo mismo me caso con esta visión estos valores conoce usted a alguien que trabaje ahí hasta si es un familiar si no trabaja en el mismo departamento hay empresas que no tienen ningún problema en contratar pero sea sincero porque ¿qué pasa si usted tiene un tío o un hermano que trabaja en otra oficina y luego se le dan cuenta que usted no es tío? eso se va a ver bien visto por supuesto que no estaría dispuesto a trabajar por la noche horas extras fines de semana sea sincero tiene que existir un principio de realidad si yo estoy claro de que no voy a poder trabajar horas extras que no voy a trabajar los fines de semana una vez diga que no ese no es el puesto que se ajusta a su perfil considera que trabaja bien en equipo bueno si yo me conozco yo sé si tengo la capacidad de hacerlo o no y en este momento es una competencia indispensable entonces si no la tengo trabajemos en lograr poder trabajar en equipo ¿por qué? porque las empresas van a buscar gente creativa gente innovadora gente con inteligencia emocional gente con capacidad de trabajar en equipo como competencias indispensables el idioma es una herramienta que también ayuda muchísimo si yo tengo la oportunidad de empezar a estudiar tu idioma inglés portugués empiece a hacerlo pero empiece a trabajar en esas áreas de mejora que debo reforzar ¿cuánto tiempo tiene pensado en trabajar con nosotros si lo contratamos? no le vamos a decir ah seis meses mientras ahorro porque quiero hacer un viaje no decir bueno mi idea es crecer dentro de esta empresa mi idea es a largo plazo ascender y poder crecer a nivel interno dentro de la organización ¿qué me está asegurando a mí como un reclutador como un líder que no me va a dejar votado que no estoy haciendo un gasto en un proceso de reclutamiento y selección para una persona que voy a capacitar que voy a hacer que le voy a hacer una inducción en el puesto y que me lo va a dejar votado y que luego me van a hacer empezar desde cero ¿cuál es su filosofía con respecto al trabajo? luzcanse no me van a decir ¿qué hay? no sé no yo digo bueno mi filosofía de trabajo es dar lo mejor es maximizar los procesos es tratar de manejar los recursos y la materia prima que me dan de la mejor manera en la mejora continua mi filosofía ¿ok? ¿lo han despedido de algún trabajo alguna vez? es una pregunta que genera mucha ansiedad y a la gente le da mucho miedo contestarla con sinceridad en este momento bueno vean despidieron agregando mania de CNN pueden despedir hasta la persona más capacitada porque también los procesos de reestructuración no siempre quitan a los malos en un momento como en el que estamos quitan muchas veces a los más buenos porque ¿qué pasa cuando tengo a esa gente buena dentro de la organización? se traduce en salarios altos en incentivos altos entonces muchas veces cuando empiezo con el cuento de reestructuración digo bueno me quito a esta persona y con el salario que tiene esta persona puedo pagarle a estos o contrato uno y me suena la mitad bueno es que eran dos preguntas perdón que yo tenía pero una de esas era de esas si yo digo que es por recorte de personal porque digamos a mi me pasó que eso cuando uno está en el zona así se viene la reproducción del suelo y ellos ocupan un tipo de gente entonces le dicen por recorte de personal y muchos se quedan así como que no les gusta no importa lo que esté pensando la otra persona en el disquete necesito que se metan el pensar en positivo no se generen más ansiedad de la cuenta porque si una entrevista ya por sí sola les tiene la angustia que tienen que trabajar en ella si en las preguntas en las que yo me estoy enfrentando empiezo a alimentar más esa angustia no voy a salir a flote en esa entrevista no pensemos en negativo digamos bueno me está preguntando y yo le voy a ser sincero pero la expresión del entrevistador dice otra cosa se queda así como que no les no importa al final igual usted no va a poder entrar en la cabecita de esa persona y si en esa pregunta hizo una carita que no fue la mejor no se desanime usted para que el resto de la entrevista sea la mejor pero no que eso me lo desanime usted y entonces en el resto de la entrevista se diga mejor Dani contesto bien mejor Dani que eso lo que voy a contestar no me disponga pero tal vez ahí es muy importante recalcar algo la forma en que usted se sienta porque si usted fue despedido por recorte personal es mi verdad pero si yo fue despedida porque robé porque me jale una torta es mi recorte personal usted por dentro no lo va a poder manejar entonces o sea fresco porque pienso que en algún momento dado las personas un poco más grandes en algún momento simplemente nos dijeron como dice usted no puedo pagar su salario o mira tengo mucha gente son de los más nuevos necesito quitar un poco personal eso es parte exactamente de la inteligencia emocional como yo manejo esas emociones y esas situaciones difíciles en la vida porque nadie va a gustar que lo despidan ni porque le diga que es sobreestructuración un despido genera un sentimiento pero como lo enfrento yo y como sigo adelante como les decía al principio yo me siento mal porque quiero yo no puedo decir a esa persona me hizo sentir mal es que yo le permití a esa persona hacerme sentir mal igual en una entrevista el entrevistador no puede hacerme sentir mal yo soy quien se lo permito si yo manejo la emoción y digo y si me preguntó hay personas hay reclutadores que manejan entrevistas confrontativas y a veces preguntan hasta un poco groserillo y en puestos donde tienen que trabajar bajo mucha presión que me demuestra una entrevista así si la persona es ecuánima que tiene la capacidad sin llegar a agredir a esa persona pero me demuestra que tiene las competencias que yo busco y que yo necesito ok inclusive a veces hasta se ponen de pie y salen o contestan en teléfono o cosas así porque que no deberían de ser y por si solo molestan a una persona porque si usted está disponiendo de su agenda usted quiere que esa entrevista sea lo más serio posible el conocerse esas fortalezas el FODA que yo les digo bueno cuáles son mis fortalezas y cuáles son las áreas que voy a mejorar porque cuando me preguntan por qué debería contratarme ahí es cuando yo me devolucí y ven desde la mejor manera y decir porque yo soy candidato idóneo porque cuento con los conocimientos necesarios para aplicarlos dentro de esta organización porque he estudiado desde hace tantos años y tengo la apertura para crecer etc pero no me diga bueno es que debería contratarme cuando se yo tengo trabajo entonces necesito el salario no diga eso no es que el dinero no importe claro que importa pero la gente va a valorar esa motivación esas ganas de crecer que tiene usted y que está reflejando cuál diría usted que es su punto más fuerte todos somos personas diferentes ayer les decía en un mercado laboral en donde la incensión laboral es tan difícil van a haber 70 administradores de recursos humanos van a haber 200 psicólogos van a haber tantos ingenieros pero no van a haber dos marineros no van a haber dos albertos no van a haber dos Cristian no van a haber dos Doña Sara Doña Ana solo hay uno eso es lo que va a marcar la diferencia y en un proceso de reclutamiento eso es de lo que yo me tengo que agarrar y lucirme pero si yo no me conozco qué cosas buenas y con qué me voy a vender y qué cosas buenas voy a decir lo tengo si yo tengo una testima baja qué cosas buenas voy a decir por eso arrancamos este taller con la importancia del autoestima y el autoconcepto no voy a tener qué cosas buenas que decir ok la actitud que es más importante para usted del trabajo del dinero y les he dicho que sean sinceros pero realmente cuando yo soy una persona recién graduada cuando estoy estudiando cuando estoy desempleada que ocupo la experiencia ocupo ese año de experiencia laboral indispensable que me piden muchas organizaciones necesito mantenerme activo para que ese currículo no se vea ese vacío de que deje de trabajar hace dos años y no fue de trabajo entonces tengo que saber cómo contestar como les decía no hablen mal de los ejércitos anteriores sean asentivos a la forma de comunicar las cosas si usted no puede trabajar bajo presión no diga que puede trabajar bajo presión hay gente que tiene sentido de urgencia hay gente que puede trabajar por producto pero que no lo presione de manera independiente va a sacar el producto y va a decir voy a hacer esto yo sé que tengo que tenerlo para el viernes pero si usted no tiene la capacidad para trabajar bajo presión esta persona se lo está diciendo es porque ese ambiente es un ambiente en donde hay presión usted tampoco se enferme trabajo para vivir o vivo para trabajar la salud no tiene precio que lo motiva a dar lo mejor en su puesto de trabajo está dispuesto a poner los intereses de la empresa por encima de los suyos a veces hay trampa si alguien me dice está dispuesto a poner los intereses de la empresa encima de los suyos me estoy mutilando emocionalmente ¿qué me dice a mí? y yo digo si dirían dirían que me voy a poner de alfombra no mentira no, no, no yo ocupo a alguien con personalidad alguien que no se deje manipular pero y si yo contesto sí, claro mientras sean éticos y morales y no atenten contra mi salud exacto eso es diferente exacto o podría decir bueno, es que mis valores van muy de la mano con los valores de esta institución porque yo creo en y yo me metí en esa página de internet donde hayan valores que me hicieron también engancharme con esa organización yo no voy a trabajar en un lugar que esté en contra de mis valores por ejemplo yo amo trabajar en la UNED y no tendría casi 10 años de trabajar en la UNED si no fuera de la mano con mis valores me encanta ver como la universidad promueve el crecimiento como la universidad va a diferentes lugares a diferentes poblaciones me encanta ver la diversidad de personas que llevan esta aula que son la UNED me encanta pero si no me encantara no estaría aquí o si hubieran hecho algo en contra de mi integridad por ejemplo que aprendió de los errores cometidos en trabajos anteriores ay aquí se puede lucir no interpreten la palabra errores en un contexto negativo porque de los errores yo aprendo que bueno es que a mi me tocaba trabajar me costaba trabajar un poco en equipo entonces entre los errores que cometí es que yo tenía muchos roces para trabajar en equipo pero que aprendí de esos errores que bueno todos somos diferentes hay que tener tolerancia hay que tener apertura y una mente flexible porque es muy difícil trabajar con gente suena más bonita esa respuesta los motivos sea sincero porque quiere cambiar de trabajo sea sincero si es por el salario si es porque no tiene el horario que necesita para seguir estudiando pero sea sincero que justifique los espacios que se encuentran con el currículo a veces la gente esos espacios en blanco quiere buscar cómo llenarlos o hay trabajos que no pone y qué pasa si usted no pone algo y le investigan y le hacen un dotunazo lo van a ver porque usted estaba asegurado entonces va a decir de tal a tal fecha trabajo en ese lugar ah seguro fue que lo despidieron por eso no lo puso entonces me va a generar a mí mira la alerta y por qué lo despidieron no lo haga si tiene una formación superior y ya está en la entrevista y se lo están preguntando directamente no los engañen entonces ustedes pues por obra y gracia del escrito se han hecho un título y estamos en el 2015 y ese título lo admitieron en el 2012 que extraño en la entrevista a nadie le gusta sentirse engañado ¿a quién le gusta que le mientan? ¿a quién le gusta? nadie me levanta la mano ¿a quién no le gusta? a mí no me gusta y a mucha gente no le gustará menos una persona así ¿qué cualidades y defectos tiene por qué desea trabajar en esta empresa? en fin ¿qué puede responder uno de los defectos? uno de los defectos ayer me decía una compañera es que entre mis defectos es que soy muy perfeccionista eso es como el clásico entonces ¿qué pasa? a las virtudes exacto es que yo soy muy perfeccionista yo tengo que trabajar eso yo soy muy ordenado entonces me cuesta trabajar un poquito con la gente porque por lo general la gente no es muy ordenada entonces yo he aprendido a comprender que todos no trabajan con el mismo orden que yo trabajo yo me estoy echando chinas pero le contesté lo que quería y si soy desordenada como que lo doy no se le dice bueno yo he venido trabajando pero yo he trabajado y avanzado tanto en manejar que soy un poquito desordenada no quiere decir que no entrego el producto si lo entrego pero desde afuera desde afuera la gente ve mi escritorio y fin o sea si tiene el escritorio como tiene la cabeza pero mi rendimiento siempre ha sido muy alto hace la diferencia si alguien te llama y te dice quiero ser tu persona ser tu trabajo anterior quiero que me brinden la oportunidad de tener una entrevista porque quiero contratarte claro y eso pasa ahora comúnmente y la gente se roba el talento se roba y entonces contratan por esas competencias ese conocimiento adquirido si no necesariamente da un título no necesariamente lo da yo les puedo decir el mejor ejemplo de esto y es el ejemplo de vida que he tenido yo muy cerca una mujer emprendedora una mujer de lucha una mujer que no tuvo las oportunidades de ir a una universidad entonces entra a una universidad y se dice ¿por qué? porque no tenía los recursos económicos pero esa resiliencia y esa necesidad de salir adelante le prendió esa chispa y es esa chispa que leemos a la gente que tiene ganas de crecer que tiene ganas de salir adelante que tiene una actitud positiva ante la vida y así pasó y así entró y empezó a trabajar en el área bancaria y muchas veces le generó mucha ansiedad estas fusiones que ustedes han visto que se dan en el país y dicen ay tal banco lo va a comprar tal banco y ahora yo ¿qué papeles le voy a presentar? y yo no tuve la oportunidad de estudiar tengo mucho conocimiento me han llevado a capacitarme ya fuera del país pero yo no tengo títulos y así pasó muchos años ahora está pensionada no quisieron soltar ese talento en los últimos 10 años se la han robado de diferentes bancos o sea ella no tiene que sentir esa angustia de presentar un currículo sino que ya no importan los papeles a mí me importa lo que esa persona sabe y esa persona mi mamá y se me quiebra la voz porque muchas veces le sentí su angustia de pensar que iban a despedir y ha sido mejor gente y así puedo cerrar el día de hoy yo soy súper llorando ya lo vieron un defecto así puedo cerrar este taller y estos dos días mágicos que he tenido con ustedes en la vida todo cambia depende de la actitud que yo tenía si yo tengo una actitud positiva a mí no es que milagrosamente se me van a abrir las puertas yo voy a ir atrayendo esas cosas buenas pero si yo tengo una actitud de depota las cosas van a ser diferentes entonces aquí no es María Nela que sea al frente diciéndole las cosas es lo que ustedes se llevan es lo que ustedes hagan es lo que ustedes se propongan y lo más importante no parar de soñar porque los sueños lo llenan a uno de ilusión y de fuerza por eso hay que ser como un niño ¿qué pasa como adultos perdemos el poder de asombro como niños nos llevaban un conflito y el conflito nos encantaba como adultos ya un conflito no nos hace gracia ¿por qué? porque perdemos ese poder de asombro y esa gratitud por el día a día y las oportunidades que nos dan yo agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí les agradezco a ustedes muchísimo yo les dejo el correo les voy a escribir les paso todas las presentaciones me pongo de acuerdo con Victoria para enviar esta siguiente ética y para mí ha sido una experiencia de crecimiento uno aprende muchísimo con ustedes me lo llevo en el corazón y no voy a llorar un aplauso para ustedes ¿qué pasa con las entrevistas en las que le tienen a la persona ¿realice un dibujo? hágame ya eso está entrando en otra etapa la entrevista es una parte del proceso de reclutamiento y selección cuando yo empiezo a aplicar pruebas ya es una siguiente etapa que no por lo general lo involucro en la entrevista y yo puedo poner a que me dibujen figura humana que me dibujen en casa por persona porque son diferentes cosas psicológicas o diferentes test que me van a evaluar ciertas competencias que entonces buscan en esa persona ahora al final chiquillos para que se vaya el segundo momento por favor bueno agradecerle a Marianela de verdad estas charlas que nos ha dado si a mi me motivó en este poquitico de rato que pude aprovechar la charla que pronto la veré por un doner esa disponibilidad esa motivación que sé que les ha dado esta noche y en los talleres anteriores de parte del área de orientación la asociación de estudiantes y de extensión universitaria hemos hecho este esfuerzo para que ustedes como dijo ella se lleven las mejores herramientas para el futuro quisiéramos hacerle entrega de este pequeño recordito y por supuesto un aplauso gracias gracias